¿Se juega a un atoleo con un absolute focus? ¿Puede ser? Este creo que se puede jugar así Vale Bueno, pues va, venga, pues va Bueno, vamos a probar esta mierda, tú Vamos a probar esta mierda, parecía divertida No sé si funcionó porque el tío se pilló Fedeo y jeje, pero parecía divertida la mierda esta Alcanto es el rango, tiene que ser el campeón en melee Mientras sea en melee y AP O melee y que algo le escale AP, ya vale, eh, para jugar esa, güey Como el 100, por ejemplo, incluso, solo le escala A con AP y la R Pero ya, ya te, y la Q, bueno, claro, y la Q Y ya te vale, eh, porque... El viejo barro, sabe más por viejo que por diablo Hombre, Garmito He encontrado una will, Garmito He encontrado una will para los tanques, para los tanques APs Y la jungla, que es lo que estamos testeando hoy, nos estamos partiendo la polla, tío Está rotísima, está rotísima Está rotísima, son los tanques jungla rusheando Los tanques jungla, eh, empezamos aquí Son los tanques jungla empezando por el abrazo demoníaco, eh Por el abrazo de suegra, eh Está rotísimo, está rotísimo Están rotísima, eh Están absurdamente rotos, eh No lo tienes que emitearlo, ni siquiera, eh Vale Vale, hombre Estamos partiendo un poco la pollita He echado dos partidas en la main, tío Y cómo está el juego Y es más, en sábado he decidido pasar, eh He decidido pasar, Golfo Y, tío, que no estaba bien la huella He decidido que eso no estaba bien, eh Jeje ¿Y cómo le voy a venir por detrás, Golfo? Poco se habla, eh Vale, aquí no me ven, eh Ahora mismo a los bichos No, hombre, no Nos cae encima No, estoy encima Ahora, hombre Voy Vale, yo ahora voy a meter la W A ese tío, jeje No puedo haber perdido todo esto Bueno, se ha llevado la kill a case Pero no me lleve nada de eso, tío Eso es horrible para mí O sea, se ha llevado dos kills a case Supongo que dentro de los malos está bien Ah, pero he necesitado yo sacar algo de ahí, tío Porque esto me ha desaparecido Esto se lo habrá hecho el viego, eh Me habrá hecho la crossplay Me habrá hecho la crossplay, eh Vale, va Y me puse un puntito en la W Y topar gang Bueno, gasto flash y todo A ver, va a ser muy bien para equipo Pero quiero fearme yo ¿Sabes qué quiero fearme yo, Golfo? Es el único inconveniente que tengo yo de todo esto Vale, va Es el único inconveniente que tengo yo de todo esto, eh Vale Esa es Ahí le damos a todos Ahí, peor Para el fin de semana Es de loquito Hostia, es que está nada más que los niños los borrachos, Carmi, tío De locos, eh Y de locos Las dos partidas a la vez la he perdido, tío He dicho Voy a probar la mierda Esto me hace feliz Hostia, pero es verdad Que esta W está haciendo la polla, eh Esta W me ha abierto a mí un campo de campeón Y es increíble, eh Increíble Incluso con la Sejuani lo quiero probar ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, el viejo Warry, tío! Con lo bien que lo hice, eh Es que no lo mataba Tenía flasas para el basiquito, creo, eh Bueno, está bien Está bien Este tío no le tiró una puta W, tío ¡Ah, qué bueno! He dicho que He dicho que Tengo la kill que es lo único que quería, eh Veo Esto, esto Esto lo vi al Golfo y se hacérselo, eh Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, eh Bueno No voy a tener nada arriba, eso sí Esto, pero puedo matar al Darius, ¿no? Antes que pille el nivel 6 Y nos mata a los dos Vale Estaría bien, eh ¿Eh o no? Vamos a ver esto Que el buen Gore Drinker, eh ¿Por qué corre tanto más que yo? ¿Hola? No tiene al Fantasma ni nada ¿Por qué corre tanto más que yo? ¿Por qué corría tanto más que yo? No tiene al Fantasma, eh ¿Qué me explica? ¿Por qué corría así? Alguien puede Alguien puede explicármelo O sea, en serio, eh ¿Por qué corría así? Y mira, arriba Digo, tiene Fantasma Y no tenía Fantasma O eso parecía Ah, no tenía el efecto ese Azulado, ¿no? ¿Por qué no golfo? Ay, hombre Menos mal, eh No va que volvió, eh No va que volvió, eh Qué mal activa Mira, para farmear No va nada mal Ah, está bien Está bien Ese tío cayéndose todo el rato Vale Vale Ese señor Dándole la vuelta, eh Dándole la vuelta, eh No tengo No tengo No tengo maipero Digo, háciamelo yo, ¿no? Lo aquí le da Fuera de eso, eh Vale Pues están aquí No tengo smite, eh Vale Uf, no vale Me cagué un poco Porque vi que estaba por ahí, eh Comen los coños No, no lo necesitaba Pero me lo he comido No he necesitado cosme coños Pero me lo he comido igual Por puro gozo Por pura lujuria, eh Vale Eso era lo único que me Eso era lo único Que me ha arrastrado a mí, eh Vale Vale, vamos con la barbita grave Vamos con el clean input, eh Ah, lo he tenido Me parecía que no lo he tenido Pero eso sería Qué lástima, ¿verdad? Ay, qué lástima Se me ha escapado por nada, ¿verdad? Bueno, está bien Está bien Ahora lo intentaré garchar, eh Podría que vaya hasta con R Podría que vaya hasta con R, eh Que vamos Entre que recargue o no Le meten la mierda esa, eh Vale, bueno, vamos Voy con el red, eh A matar a este cabrón ¿Quiere darte Darrius? No lo ha visto ni venir, eh Ahí está ni venir, eh Pero le voy a tirar la culpa Ayudarle a esto Pues es la que no wave, eh Vale ¿Me ayuda aquí Darrius? Hostia ¿A dónde llega el chaseíto, eh? El BB, cabrón Está cabrón Hostia, nos va a matar Nos va a matar Vale, bueno Lo que hace eso Se jungla novato Pues me llevo yo esto Siempre, siempre Siempre, siempre Sí, después ya casi Tendré para el gore de rinkel No me falta mucho Para el gore de rinkel, eh Ah, tío No le regales kills, cabrón Lo que estáis haciendo ahí Es regalarle kills, eh ¿Cerdos? No hay cerdos, eh No hay cerditos No hay cerditos, eh Vale No sean porquitos, eh Este va a venir a guardar aquí, eh En cuanto venga Lo reventamos, eh Silver Riftland Si no tiene guard, ¿no? Bueno, Barry Bueno, Barry Tienes que estar contentos El jazz conmigo, eh Tienes que estar contentos El jazz conmigo, eh Y ahora sí que tendré gore de rinkel Porque me va a sacar aquí todo Me voy a intentar todo, eh Porque podemos jugar Somos jugones, eh Somos muy jugones, eh Somos muy jugones, eh Somos muy jugones, eh Somos muy jugones, eh Creo que se muere Se muere igual, eh Se muere, se muere Vale, bien, Barry Bien, vale Me lo hice yo Me lo hice yo, eh Tiene mucho oro, eh Tiene mucho oro yo Y yo tiré a botas y todo Por eso corría tanto Vale Pues no me lo podía quitar de encima, eh Madre va Vale Pues bien Como era Era esto, ¿no? Era esto Unas tabis quizás Era esto con tabis Y luego me tenía que hacer el Esto, eh Luego el Esto Y esto, eh Eso y eso, eh Y pego y aguanto Como para nuestro borracho, eh Pego como para nuestro borracho Y tanqueo como el hijo, eh Como el hijastro Vale Está bien Está bien, muy fuerte, eh Ahora empiezo a ver muy fuerte yo, eh Es muy fuerte yo, eh Que me va para limpiar esta mierda, tío El ítem Vale Igual para el dar y si tal Igual me... Una vez que... Creo que... Con el daño que tiene Greg Creo que ya me va a hacer, eh Me vale verga, eh Creo que ya me vale verga, eh Vale Si no es el primer drag Puedo sacar también ese, eh Puedo intentar gankear... Gankear mid Voy a gankear mid de camino, eh No te digo yo si voy No te digo yo si voy Ah, melee con el ítem ¿En qué voy, eh? Vale Vale Pues viene el viejo Barry Hombre, daño no le falta, eh Daño no le falta esta mierda, eh Así Daño no le falta, eh Daño no le falta a este cabrón Daño tiene, eh Otra cosa no, pero daño tiene Otra cosa no, pero daño tiene El barbita grave, eh Daño tiene el golfo, eh Vale Pues sí, tío Como vemos que creo que... No, es que con esto O sea, es que parece que me voy a tanquear demasiado, tío Voy a hacerme esto Vamos a hacer la última Como se le hizo el loco ese, eh Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, eh Vamos a ver qué tal, eh Es que ya es posible Los stats del ítem son muy buenos, tío Es que los stats del ítem son muy buenos Los stats del ítem son muy buenos, eh Hostia, ¿ha dado una insucción? ¿Desde cuándo ha dado una insucción esta mierda? Ah, de que le quitaron la pasiva, ¿no? ¿Desde cuándo ha dado una insucción? ¡Me había enterado! Ni se había enterado el viejo barri ¡Hostia! Le he dado, eh Le he dado, pero tiene que estar una bebida La letalidad y luego se ha matado Joder, no le he dado una insucción ¿Le sabía? No lo sabía, eh Que no le he sabido el viejo barri Qué lástima, eh No haberlo matado Qué lástima, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Por qué he tanqueado tanto? ¡Ay! Que le podría haber saltado para adelante Pero ¿cómo he tanqueado tanto, tío? ¿Qué? ¿Por qué le he tanqueado tanto? ¿Por qué le he tanqueado tanto? ¿Por qué le he tanqueado tanto? ¡Ah! Ahora sí entendo Ah, así que era eso, eh No voy a encontrar nada ¡Cúrate! ¡Oh, shit! ¡Dios, lo que aguanto! ¡Dios, lo que aguanto! ¿Qué me dices, tío? Ahora entiendo muchas cosas ¡Y no tengo eso acabado! ¿Has visto lo que me he curado, chaval? ¡Oh, shit! ¡Ah! Ah, vale Ah, vale, bueno Ah, vale, bueno Ah, vale, bueno Ah, vale, bueno ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Ah, que era esto! ¡Ah! ¡Coño! Ya me lo he dicho antes. Ay, lo he hecho. Está rotísima. Está bien. Está rotísima. Y es que yo, ¿qué hace el loco jugando esto? Tiene que ser alguna build rara de alguien, tío. Tío, no sé. Después me informa, eh. Pero esto, hostia, digo, no sé si a la que esté pago troleo. Es que una vez sobre ello, para que no sepa que viene esto, me salió un gracia en mi equipo que ya va hasta build. Y yo dije, ¿pero qué hace el troleo este? Mira lo que se ha hecho. Y el tío se puso 20-0 y no entendía nada. Y ahora entiendo. Y me estoy desperdiciando muchas kills por no haberle echado pelotas, eh. Cuando podía echarle pelotas sin yo saberlo. Sin yo saberlo. ¿Por qué le hace tan tan que esto sí te va a este personaje, tío? O sea, literalmente me acabo de pegar con tres, tío, y un veiga. Bueno, Barry feliz. Barry feliz. Ah, no sé todo. Bueno, yo tengo que ir al dragón, tío, pero es que estoy flipando. Tengo que ir al dragón, pero estoy flipando, tío. Es que estoy flipando. Te puedes meter directamente a la cara, eh. Te tienes que... De hecho, esta build se juega tirándose a la cara. Por eso el gore drinker. Porque te tiras todo el rato la vez para adelante porque ganas más madura. Y te pegas todo el rato. Y te suda todo la polla, eh. Y te suda todo la polla. Y espérense que tenga esto. Espérense porque esto al Graves le da un daño, tío, de por sí. Cada básico mete un montón de stacks, eh. De todo básico mete los stacks. Full stack. Hostia, eso que están... Están jugando a regular esta gente. Bueno, con la fecha que llevo creo que me suda un poco la polla, ¿verdad? Está arriesgado, ¿verdad? Para arriba no correrá ese tío, ¿verdad? Aunque me vea. Podría venirle a alguien, ¿verdad? Vale. 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 Vale, hombre. Vale, hombre. Lo he escrito en un instrucción. Ni me acuerdo que le había metido un instrucción. No va mal, ¿verdad? La verdad es que va mal el Graves. Porque es tanque, pero claro. 10% de un instrucción al Graves le cura un montón. Cura muchísimo, eh. ¿Cuánto quiero yo? Joder, que van bien. Te ayuda hasta para limpiar eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, no, se juega esto. Se juega esto, ¿no, eh? Se juega esto. Es un viego fedeado, ¿eh? Es un viego que va... Que va a 8-5, ¿eh? Es un viego que iba a 8-4. Es un viego que iba a 8-4, ¿eh? Literalmente me he tirado para él. Me he tirado para él a dashes. A dashes. Y tiene gole rinco con mucha vida. Que me podría haber curado mucho más. ¿Por qué no necesito más? Hostia, chaval. Hostia, chaval. No quiero gastar el Mice para tenerlo para él, ¿eh? Por cierto. Pues no, bastante guapo el tutorial. Bastante guapo el tutorial, chaval. ¿Qué cojones? Claro, esto como todo también funcionaría, creo yo, ¿eh? ¡Oh, shit! Lo quiero pillar yo, ¿eh? Lo quiero pillar yo, me he hecho el loco. Lo quiero pillar yo, me quiere hacer el loco, ¿eh? Vale, a ver, para que no se pastamos la cuenta anti-meta, ¿eh? O sea, en esta cuenta... Eh... Eh... Ranqueo, pero probando cosas, ¿vale? Cosas locas, cosas locas. Y esta era la cual quería probar. Y es, creo, lo más bestia que he probado hoy. Hemos probado cosas muy guapas hoy. El maokai ruseando. El abrazo demonio con la jungla es Dios. Hemos aprendido cosas interesantes. He aprendido cosas interesantes gracias a esta cuenta, pero... La uso para tetear, ¿eh? La uso para tetear. Pero que esta mierda... O sea, que funciona es obvio, ¿eh? O sea, no... Esta mierda funciona es demasiado obvio, ¿eh? Básicamente, pues, no iba fedeado cuando literalmente el Darius ni me bajaba vida. O sea, no tiene sentido. Cosas que no tienen mucho sentido, ¿eh? Madre mía. Es que mira lo que llevaba el viejo cuando me he pegado con él, ¿eh? Y me ha comido la polla, tío. Me ha comido la polla. Tenía que correr del viejo Barry, ¿eh? Solo no puedo hacer otra cosa que correr del viejo Barry, ¿eh? Es que me voy con todo. Testing the limits. Anda. ¡Corre, Gini, hijo, corre! ¡Corre de mí! Si es que puedo hacer lo que quiera, tío. ¡Oh, qué sensación de poder tengo ahora mismo! O sea, que puedo tirar toda la vez para adelante y ya me curaré con el golerín, ¿sabes? Que me comen la polla. Tiene corta cura ese gol para ahora, ¿eh? Qué bien la tiré esa, ¿eh? Pero, hijo. ¡Hijo de mi vida! ¡Hijo de mi vida! Que yo digo que a este item, la cuchilla negra, a este campeón le sienta demasiado bien, ¿eh? ¡Qué forma de stompear games! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Y me faltaba la cuchilla negra. O sea, tenía dinero de sobra. O sea, eso tenía que haber hecho ya con la cuchilla negra. Con la cuchilla negra no se lo ha dado un montón de vida, sino que Grip es especialmente bueno con ese item porque cada básico le mete como tres stacks. Entonces, pegas dos básicos y tiene armadura rota al 30% de las traviesas. O sea, encima es antitanque. O sea, esa huel es imposible, tío. Sobre todo una partida en la típica que tienen dos o tres tanques o dos o tres bruisers. La típica que tiene dos o tres... Dios, a melee, ¿eh? Te vete esa melee a E. Con la E para adelante todo el rato, tío. Si miras, el Dario no me bajaba, tío. Joder. Oye, qué guapo, ¿verdad? Cómo me gusta descubrir esta cosita. Menos mal que lo he probado, ¿eh? Menos mal que me acuerdo de probarlo, ¿eh? Hostia, qué locura. Qué guapo, tío. Qué guapo, ¿verdad? Por favor, por favor. Espero que lo hayan pasado a ustedes bien. Venga, a cuidarse. ¡Ja, ja, ja!